Hay un gusano en tu cerebro llamado curiosidad Si lo alimentas a diario no se perderá Busca alimentarlo con preguntas y el razonar Jamás te dejará si lo haces trabajar Indaga, indaga para llegar a la verdad En el fondo somos científicos Si no paramos de preguntar El gusano va muriendo pues demasiado cloro bebió Dejó de preguntarse y del pensamiento de otros dependió Comenzó a adormitarse y de pronto entre sus creencias la tierra plana surgió Más de tres mil años de pruebas de nada le importó Indaga, indaga para llegar a la verdad En el fondo somos científicos Si no paramos de preguntar Red divulga ciencia Inspira tu mente Con pensamiento crítico Para toda la gente Divulgando ciencia Con reggae style José Benítez José Benítez Hubo un gusano Hubo un gusano que le dio alas a su curiosidad Se despojó de prejuicios y de lo normal Con tiempo ingenio Con tiempo ingenio El radio en Polonia descubrió Y con algo de radiación salva vidas hasta hoy Indaga, indaga para llegar a la verdad En el fondo somos científicos Si no paramos de preguntar Si no paramos de preguntar Comercio